¿Qué es la promoción de contaminantes? Para convertirlos en materias primas útiles para remover estos contaminantes o bien preparamos directamente compuestos o moléculas nuevas que nos puedan servir como agentes de remoción, que serían estas moléculas que remueven contaminantes. Bueno, hay diversos enfoques que podemos tomar. El más común que empleamos es emplear, por ejemplo, las botellas de plástico, las botellas de PET. Son muy abundantes, son un gran problema de contaminación. Las vemos en todos lados tiradas. Entonces, tratamos de tomarlas, las sometemos a un proceso de degradación, un proceso químico, por medio del cual las descomponemos. Obtenemos un producto, digamos, intermediario que posteriormente nosotros transformamos en otro compuesto o molécula de interés que es la que usamos para remover estos contaminantes, que pueden ser metales, colorantes, pesticidas, etc. Nuestro enfoque principal es plásticos, pero, por ejemplo, también otros como polietileno, las bolsas del supermercado que ya también están en desuso en muchos lados. Trabajamos también con el policarbonato, que es lo que están hechos, o bueno, estaban hechos los discos compactos que ya también están en desuso. Y estamos también migrando a un cierto enfoque también de extendernos a otro tipo de materiales de desecho. Por ejemplo, desechos industriales. Por ejemplo, digamos, la brea de pino, por ejemplo, que se usa en algunos proyectos de fabricación, por ejemplo, para algunos, digamos, desinfectantes. Entonces, tratamos de expandir el enfoque. Hoy en día nos enfocamos mucho al PET, al polietileno-tereptalato, botellas de plástico, pero no descartamos irnos expandiendo un poquito más a otro tipo de desechos. Hemos tenido, por ejemplo, con la remoción de botellas, la degradación de botellas de plástico, hemos obtenido compuestos que logran remover perfectamente bien metales pesados como el plomo, el cadmio, el cobre sobre todo. También hemos logrado remover perfectamente bien colorantes como el azul de metileno, el cristal violeta, entre otros. Entonces, realmente es con lo que ahorita hemos estado trabajando y los resultados han sido bastante buenos. Un parámetro que usamos mucho para evaluar, aparte del porcentaje de remoción, o sea, qué tanto logramos quitar del contaminante, un parámetro que utilizamos también es la capacidad de remoción o de absorción. Y ese parámetro se enfoca más a la molécula o al compuesto o al agente de remoción, como he comentado, y nos dice, pues, qué tan bueno es, o sea, qué tanta cantidad de contaminante puede absorber. Entonces, por ponerlo en un contexto, digamos, cuantitativo, digamos, para remover cobre, tenemos una molécula que logra remover casi 700 miligramos por gramo, cuando ahorita, digamos, el promedio de compuestos de agentes de remoción rondan los 300 a 400 miligramos por gramo. Entonces, digamos que sí estamos un poquito arriba con ese tipo de proyecto y el resultado, y más tomando en cuenta que son compuestos que vienen de desecho, como menciono, de botellas de plástico. Me gustaría invitar a todos esos chicos que tienen curiosidad por la investigación a que, pues, se acerquen. Hay muchos programas para incursionar en esto de la investigación, desde nivel primaria, pasando por secundaria, preparatoria, hay muchas formas de irse involucrando, incluso aquí dentro de la universidad, desde la preparatoria, se tienen muchos programas. Dentro de la universidad, que es donde yo me encuentro, en la Facultad de Ciencias Químicas, pues, tenemos muchas formas de involucrar a los chicos en la investigación. Entonces, pues, si tienen esa curiosidad, esa inquietud de hacer investigación, de cómo es hacer investigación, pues, que se acerquen con un investigador y que, pues, prueben, ¿no? Prueben y sin tener miedo. Pues, la universidad para mí, la Universidad Autónoma de Bolívar, representa para mí, pues, prácticamente, pues, todo mi trabajo. Siempre ha sido un gran abanico de oportunidades. Yo fui egresado de esta universidad, es mi alma mater, hice mi licenciatura aquí. Y, pues, actualmente, como investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, pues, puedo decir que la universidad, pues, siempre, pues, ha apoyado todo el trabajo que ha realizado y, pues, gran parte de estos resultados que he comentado aquí con ustedes, pues, se ven gran parte al apoyo que siempre nos ha brindado la institución. ¡Gracias!